Konami ha anunciado eFootball, una nueva experiencia de fútbol digital, gratuita que está programada para llegar a finales de este año. Trabajando con ambos jugadores, Konami ha diseñado eFootball en torno al elemento del fútbol uno a uno, utilizando una tecnología llamada movimiento coincidente. Esta tecnología tiene en cuenta factores como el movimiento de la pelota y la velocidad de carrera para crear reacciones realistas y atractivas. A medida que avance la tecnología, los deportes electrónicos se parecen cada vez más a la realidad. Permite a los jugadores sentirse como si estuvieran en el equipo sin tener que levantarse de sus manos.